Cuando él te ponga red y que lo diga, está malito, el cabrón bendito está bien flaco, pues sos flaco y todo, me puede comer mucho. En verdad, tú vas a punto de morir con nosotros, pero está bien, en verdad ya se está recuperando. Recientemente, el reconocido vocalista boricua se ha situado en el centro de la actualidad, esta vez debido a que requirió un procedimiento quirúrgico de carácter urgente. A día de hoy, se mantiene en incertidumbre las causas por las cuales el boricua fue ingresado en un centro hospitalario. El anterior 8 de octubre, el intérprete de reggaetón divulgó una imagen en su perfil de Instagram, mostrándose en una cama hospitalaria, tras ser sometido a una cirugía de emergencia, conforme lo narró en la plataforma digital. De acuerdo a lo expresado por Anuel en la plataforma, al parecer, enfrentó una adversidad de salud, hallándose en una situación crítica entre la vida y la muerte. Me intervinieron quirúrgicamente anoche de manera urgente. Solo el divino entiende el porqué de los sucesos. Se trató de una circunstancia de vida o muerte y no tengo la capacidad de continuar con mi labor en este momento. Gracias al cielo estoy con vida, eso es lo primordial para mí, detalló el reggaetonero, adjuntando una fotografía suya desde una camilla. Posterior a que se divulgara el incidente de salud de Anuel AA, tanto los medios de difusión como sus seguidores en las redes están en la búsqueda de novedades respecto al progreso del estado de salud del vocalista, ya que desde su post en Instagram no se ha revelado más data al respecto. La escasa presencia del artista en las redes y el limitado conocimiento proporcionado por su conjunto de colaboradores han propiciado diversas conjeturas sobre su real estado de bienestar, llegando al punto de que circulaban rumores sobre el fallecimiento de Anuel. En plataformas digitales como TikTok, se han expuesto varios videos que aseveran que el cantante habría sucumbido a presumibles complicaciones de cáncer renal. Asimismo, se divulgó gráficas sobre la supuesta defunción del boricua de 30 años. No obstante, tales videos son absolutamente falsos y, hasta el momento, el equipo de Anuel AA no ha emitido pronunciamientos al respecto ni han proporcionado declaraciones sobre el reciente estado de salud del cantante, lo que ha generado inquietud en sus aficionados. Hasta el momento, lo que se ha desvelado es que diversas fuentes de comunicación internacionales han señalado que Anuel requirió una intervención quirúrgica debido a una apendicitis. Sin embargo, esta información sobre el diagnóstico no ha sido corroborada ni por el artista ni por su conjunto de colaboradores, por lo que solo queda aguardar a que Anuel se manifieste nuevamente en sus plataformas digitales. Pero como escuchamos al principio del video, este chico llamado Casper Mágico confesó en una entrevista que Anuel estuvo a punto de fallecer y que estaba bien flaco. Lo que a muchos les resulta raro es que el cantante no ha aparecido ni tan siquiera en una historia de su Instagram. Algo que a muchos les resulta un poco raro y debido a esto piensan que él tiene una enfermedad muy grave. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Anuel AA tiene una enfermedad grave o crees que es una estrategia que está usando para otro asunto? Deja tu comentario aquí para que podamos saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para que seas el primero en enterarte de tus noticias favoritas.